¡Bien! Ha llegado el momento de cantar el Cielito. El Cielito está preparado. El trío está listo. El Pastor Puertas ya también está preparado para dirigir la orquesta. Así que solo, solo no lo vamos a dejar. Sí, señor. Yo quiero cantar, tú quieres cantar, él quiere cantar. Todos queremos cantar. Cuando la gente quiere cantar, debe cantar. Cuando yo diga tres, estamos cantando. A la una, a las dos. A las dos y media. Y a las tres. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, en el clavo del pecado, libertad. Siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Y el que quiera trabajar, hay que trabajar, en la viña del Señor. Y el que quiera trabajar, hay que dar también lugar en la viña del Señor. Si bien no es llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si bien no es llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Arriba las manos Trabajar y orar ¡Sube las manos, sube las manos! En la viña, en la viña del Señor Si bien no es llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Por última vez Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si bien no es llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Así es, no hay nada mejor que trabajar en la viña del Señor Ahora entramos en la primera enseñanza Seguimos estudiando el libro de los Hechos Hechos capítulo 4 Busque su Biblia, ya la tiene Bueno, ahora la abre en Hechos capítulo 4 Desde el versículo 6 al versículo 26 El pastor Víctor Montaña va a ser el encargado de la lectura del día de hoy Dice la palabra de Dios con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro Y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote Poniéndoles en medio les preguntaron ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo De qué manera haya sido sanado Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel En el nombre de Jesucristo de Nazaret A quien vosotros crucificaste A quien Dios resucitó de los muertos Por él este hombre está en vuestra presencia sano Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros Los edificadores La cual ha venido a ser cabeza del ángulo En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan Sabiendo que eran hombres sin letras Y del vulgo Se maravillaban y les reconocían Que habían estado con Jesús Y viendo al hombre que había sido sanado Que estaba en pie con ellos No podían decir nada en contra Señor te damos gracias por tu preciosa palabra Te pedimos que des la sabiduría Al pastor Puerta Señor Úsale de una forma especial Y a todos los que vamos a exponer tu preciosa palabra En Cristo Jesús Amén Toda la gloria sea para el Señor Estamos hablando acerca de Pedro y Juan Ante el concilio Pedro y Juan Delante del sumo tribunal que había en Israel Pedro y Juan Ante el concilio Y porque están delante del concilio hermano Puerta Están delante del concilio Porque Dios sanó a un paralítico De nacimiento Era un paralítico que tenía más de 40 años Y nunca se había levantado Nunca había caminado Lo ponían en la puerta del templo de la hermosa Para que él mendigara Prácticamente era una industria Para el papá, para la mamá, para los hermanos, para los tíos Yo creo que toda la familia comía del paralítico El paralítico se había convertido en una gallina ponedora de huevos de oro Al paralítico lo traían en peso Lo zumbaban en la puerta del templo Y por la tarde lo venían a recoger ¿Cuánto conseguiste hoy? Y eso era una fiesta cada vez que recogían al paralítico Pero Pedro y Juan Con la autoridad, el poder que Dios les había dado Habían dicho a ese paralítico No tengo oro ni plata Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret ¡Levántate! Y lo agarraron por la mano derecha Y le dieron un templón Y se le afirmaron los pies Se le afirmaron los tobillos Y entró brincando y saltando en el templo Y toda la ciudad de Jerusalén se agolpó Para ver el milagro de Jesús Y los sacerdotes Y los ancianos La gente, amados hermanos La clase alta de Jerusalén Se pusieron celosos Porque el templo se les quedó solo Toda la gente se iba detrás de Pedro y de Juan Porque veían con los ojos Lo que estaba haciendo Pedro y Juan Y entonces ellos dijeron No, no, no Tenemos que frenar a Pedro y a Juan Vamos a frenarlo Y los mandaron a buscar Les echaron mano Los trajeron delante del concilio Pero el paralítico se vino con ellos también Y cuando los trajeron ante el concilio Les preguntaron como para amedrentarlo ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? ¿En qué nombre? Han hecho ustedes este milagro ¿Quién los mandó a ustedes a curar a los enfermos? ¿Ustedes son médicos? No, señor No, yo no soy médico ¿Ustedes son traumatólogos? No, tampoco Ustedes son psicólogos Tampoco Ustedes son brujos, curanderos, chamarreros Nada de eso Nosotros no somos ¿Y con qué poder? ¿En qué nombre? Han hecho ustedes este milagro ¿Por qué ustedes andan sanando a los enfermos? Si no son médicos No son brujos No son chamarreros No son traumatólogos No son psicólogos Entonces, ¿por qué ustedes sanan a los enfermos? Hermanos Nosotros hasta el día de hoy Sanamos a los enfermos Porque andamos con Jesús Porque Jesús anda con nosotros Porque Jesús está dentro de nosotros Por las manos de nosotros Es que Jesús sana a los enfermos Con la boca de nosotros Habla el Espíritu Santo Que es el Espíritu de Jesús La gente La gente hasta el día de hoy Dos mil años han pasado Y Jesucristo no ha perdido el poder No es como las baterías Amados hermanos Que se van desgastando Y se van desgastando Y llega el momento En que el carro no prende O la batería La linterna no alumbra Porque la batería se desgastó El telefonito Se me acabó la batería No, no, no A Jesucristo no se le acaba la batería La batería de Jesucristo Amados hermanos Es el poder del Espíritu Santo Bendito sea Dios Les preguntaron a ellos Con que poder En que nombre Quien es el que los manda a ustedes Quien los comanda a ustedes Les preguntaron al hermano Javier Bertucci Quien es el jefe de los evangélicos Usted es el jefe de los evangélicos No, yo no soy jefe de los evangélicos Quien es el jefe de los evangélicos Es Billy Graham No, Billy Graham no es el jefe de los evangélicos Gigi Ávila es el jefe de los evangélicos Tampoco es el jefe de los evangélicos El hermano fuerte es el jefe No, el hermano fuerte no es jefe de los evangélicos El hermano fuerte es una hormiguita Como cualquiera de nosotros Y quien es el jefe de ustedes Quien los manda a ustedes Mire, a nosotros A nosotros nos comanda Jesucristo Nosotros no tenemos un papá de Roma No señor Nosotros no tenemos un papá de Roma El papá de nosotros se llama Jesucristo Jesucristo Y en el nombre de Jesucristo Echamos fuera a los demonios Sanamos a los enfermos Quince paralíticos Soltaron su silla de rueda Aquí en Guanare Hace cuatro años Cuando clausuramos nuestra gira Venezolana Confirmando a los creyentes en Guanare Y si grande fue el poder de Dios Hace dos mil años Ahora es más grande todavía Porque ahora tenemos radio Tenemos televisión Tenemos imprenta Tenemos prensa Y por donde quiera Andan los evangélicos sueltos Sanando a los enfermos Echando fuera a los demonios El Dios de Pedro y Juan Es el mismo que está con nosotros No hay otro nombre debajo del cielo Dado a los hombres En quien podamos ser salvos Solo Cristo Salva El concilio Estaban alarmados Nos estamos quedando solos Todos se van detrás de Jesús ¿Qué podemos hacer? Vamos a decirle Vamos a amenazarlo Y vamos a decirle Ustedes pueden hablar En cualquier otro nombre Hay muchos humanistas Que han marcado época En su generación Ahí está Sócrates Ahí está Platón Ahí está Aristóteles Ahí está Buda Ahí está Confucio Hablen en el nombre de cualquiera de ellos Hablen en el nombre De San Benito De José Gregorio Hernández De la Coromoto Hablen en otro nombre Pero no sigan hablando En nombre de Jesús Porque nos estamos quedando solos La gente se está yendo Detrás de Jesús No me hablen más En nombre de Jesús Prohibido Terminantemente Seguir hablando En el nombre de Jesús Hermanos Nosotros no podemos dejar De decir Lo que hemos visto Y lo que hemos oído Que el Señor reprenda al diablo Aunque nos vieran Un cuarto lleno de oro Y de diamante Aunque nos ofrecieran Amados hermanos Las minas de oro Que están en mi tierra guayana Aunque nos entregaran Los cerros de hierro Que están en ciudad guayana Aunque nos entregaran Toda la franja del orinoco Con el petróleo pesado Aunque nos ofrecieran El banco de Venezuela O el banco de Nueva York Nada de eso se puede comparar Con el poderoso nombre De Jesucristo de Nazaret Versículo 6 dice Y el sumo sacerdote Anás Y Caifás Y Juan Y Alejandro Y todos los que eran De la familia De los sumos sacerdotes De la clase alta Y poniéndolos en medio Les preguntaron Con qué potestad O en qué nombre Habéis hecho vosotros esto Entonces Pedro Lleno del Espíritu Santo Dijo Gobernantes Gobernantes Del pueblo Y ancianos De Israel Ustedes son la clase alta Ustedes son Ustedes son los gobernantes Bueno Ahora Paren la oreja Como unos conejos Porque nosotros Les vamos a decir A ustedes En qué nombre Con qué autoridad Hemos hecho Hemos hecho Este milagro Que ustedes Aquí está el paralítico Y el paralítico No cesaba de brincar Y saltar Y brincar Y saltar Hermano Ya tenía Ya tenía dos días Brincando Y saltando Y todo el pueblo De Jerusalén Lo veía Brincando Y saltando Él estaba Agradecido Del milagro De Jesús Que bueno Es cuando nosotros Amados hermanos Recibimos Algo de Dios Y somos Agradecidos Que Dios Bendiga Al cielito Que nos está Acompañando Ustedes Están aquí Porque son Como aquel Paralítico Agradecido De que el Señor Nos ha salvado El Señor Nos ha sanado De nuestras enfermedades Y el Señor Nos da paz Y alegría En medio De la tormenta Bien Continuamos Con el verso 9, 10 y 11 Dice de la manera Siguiente Puesto que hoy Se nos interroga Acerca del beneficio Hecho a un hombre Enfermo De que manera Este haya sido sanado Sea notorio A todos vosotros Y a todo el pueblo De Israel Que en el nombre De Jesucristo De Nazaret A quien vosotros Crucificaste A quien Dios Resucitó De los muertos Por él Este hombre Está en vuestra Presencia sano Este Jesús Es la piedra Reprobada por vosotros Los edificadores La cual ha venido A ser cabeza Del ángulo Bien Continuamos De verdad Con este tema Que está muy bueno En el día de hoy El cual Se le está Interrogando Allí Al apóstol Pedro Acerca de este Gran acontecimiento De este milagro Fíjese Una de las cosas Que nosotros Notamos allí Es la ignorancia Del hombre La ignorancia Dios mío Como pueden estar Molestos Por un milagro Que Jesús Ha hecho Que Jesús Ha sanado A un hombre Que estaba paralítico Un hombre Que estaba allí Imposibilitado Para caminar Como es posible Que haya molestia Acerca de esto Es lo que nosotros Vemos acerca De esta historia Bíblica La ignorancia Por eso dice En Hechos 17 El verso 30 Dice Pero Dios Habiendo pasado Por alto Los tiempos De esta ignorancia Dice Pero Dios Habiendo pasado Por alto Los tiempos De esta ignorancia El hombre Desde el principio Ha sido ignorante Cómo es posible Que tengan allí A los discípulos O a los apóstoles Allí Para interrogar Para preguntarle Con qué autoridad En qué nombre Claro ellos Querían saber Pero lo bueno Es que Una de las cosas Importantes Era que Reconocieran a Jesús Y los apóstoles Fueron firmes En la palabra De Dios Fueron estables Allí En no negar En qué nombre Había ocurrido esto Así como el Señor Hoy en día Sigue sanando A muchos enfermos Es posible Que hoy Alguien esté Recibiendo sanidad A través de la palabra Alguien esté Siendo sanado Por la palabra Por el poder de Dios Porque Jesús Dice la Biblia Que es el mismo ayer Hoy Y por todos Los siglos De los siglos Muy bien La explicación Que el apóstol Pedro Expone delante De ello Les dice Este nombre Que nosotros Hemos utilizado Es el nombre De nuestro Señor Jesucristo A quien vosotros Crucificaste A quien ustedes Han entregado A quien ustedes Rechazaron A quien ustedes Mataron Este nombre El que luego Murió Y luego resucitó Al tercer día En ese nombre Nosotros hemos hecho Este milagro En el nombre De Jesús Se sanan Los enfermos Fíjese bien ¿Por qué? Porque el Señor Delegó Esta autoridad Delegó Esta potestad Dijo Y predica El evangelio A toda criatura El que creyere Fuere bautizado Y en mi nombre Echarán Fuera demonio Y termina Diciendo el párrafo Y pondrán Las manos Sobre los enfermos Y sanarán ¿Por qué? Porque es una orden Del Señor Orar nosotros Por los enfermos Hay gente Que se pregunta ¿Será que los evangélicos Son milagrosos? A veces Nos quieren ver Manopuerta Así como Como los santos Milagrosos Oye Los evangélicos Como que hacen milagro Claro Nosotros Porque tenemos El poder de Dios Pero el poder No es nuestro Es de Jesús Eso es lo importante Que la humanidad Entienda El poder No es que nosotros Somos santos milagrosos Sino que el poder De Dios Está sobre nosotros Porque se nos ha sido Delegada una autoridad Una potestad De echar fuera Los demonios De ministrar Sobre los enfermos Declarar la sanidad Inmediatamente El Señor Empieza a sanar Y hemos visto Cuantos milagros Cuantas sanidades El Señor ha hecho Cuantos enfermos Han sido sanados Incluso desahuciados Por la ciencia médica Cuantas personas Allí que el médico Les ha dicho No tienes cura Te quedan tantos Días de vida Pero el Señor Se les aparece Y les sana Oye Imagínense el milagro El beneficio Que recibe aquella persona La sanidad Una de las cosas Que estamos viendo aquí En esta historia Que la sanidad Es un beneficio Que Dios da Cuando los médicos No pueden sanarte Cuando la medicina No puede curarte Cuando no hay remedio Cuando no hay solución El Señor es bueno Para dar este gran beneficio Por eso dice Bendice alma mía O a Jehová ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ha recibido Beneficio del Señor El único que tiene poder Para sanarte Es el Señor Así es que Estimado amigo Televidente El que nos oye Yo quiero decirte Que hay un beneficio De parte del Señor Provisto en la cruz Del Calvario Jesús murió Para perdonarnos Murió para salvarnos Pero también Para sanarnos Ya este beneficio Está provisto En la cruz Y hoy es el día De tu sanidad Hoy es el día Que te puedes levantar De esa cama Donde estás enfermo Hoy es el día Que puedes recibir Liberación Hoy es el día Que puedes ser libre Hoy es el día Que el Señor Puede restaurarte Y romper La maldición De la brujería Hoy es el día Que puedes recibir El poder de Jesús Porque este poder Hay gente que dice Hermano Puerta Esto ocurrió En el ministerio De Cristo Pero hoy en día La gente no cree Que esto sigue ocurriendo Claro que sigue ocurriendo ¿Sabe por qué? Porque Jesús Está vivo Jesucristo Sigue vivo Y Él dio la autoridad A la iglesia Dio la potestad A la iglesia Y dijo Vayan en mi nombre Oren por los enfermos Echen fuera los demonios Entonces hasta el día De hoy Todavía este poder De Jesús Está vigente Para ti Mi amigo Está vigente Para ti Si alguien pensaba Que no había solución Jesús es tu solución Jesús es el poder De Dios Que te puede hacer libre Perdonar Y salvar hoy Que Dios te bendiga Y Dios te guarde Continúa acá Pedro y Juan Dando esta explicación Ante un concilio Ante hombres letrados Hombres estudiados Y ellos les vienen Explicando el nombre Sobre el nombre Que vienen Echando fuera Demonios Que vienen sanando A los enfermos Ellos les están explicando Ahora en el versículo 12 Dice Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos Ser salvos No es en el nombre De Arangeli No es en el nombre De José No es en el nombre De Pedro No es en el No En el nombre De Jesús Y ellos lo están diciendo En el versículo anterior Le dicen Este Jesús Es la piedra reprobada Por vosotros Los edificadores La cual Viendo Viniendo Acerca Ha venido Acerca 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 Del ángulo Y en ningún otro En ningún otro Aquí no es que está diciendo Bueno parece que en aquel Sí Parece que en aquel No Certificado Comprobado En ningún otro No hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos Ser salvos Y esto lo dice El Señor Jesucristo En Juan 14 Juan capítulo 14 Versículo 6 Dice Jesús Le dijo Yo soy el camino Yo soy el camino Y la verdad Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Aquí es el mismo Jesucristo Dando El aprobado Diciendo Si yo Si ustedes No vienen A mí primero No pueden ir Al Padre Porque yo soy El camino Y la verdad Es decir No hay No hay otra palabra No hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos Ser salvos Y entonces Acá el El apóstol Pedro Les está hablando Fuerte Les está hablando Allí Para que ellos Puedan entender El nombre De quien Ellos están Hablando Entonces Dice Entonces Viendo El denuedo De Pedro Y de Juan Es decir Estos hombres Viendo la seguridad Viendo aquella fuerza Con que hablan Del Señor Jesucristo Porque usted Como hijo De Dios Yo como hija De Dios No podemos Tener duda En quien hemos Creído Tenemos la palabra De la verdad Acá en nuestras En nuestras manos Y nosotros Somos testigos De los milagros Que Dios hace Hemos visto Personas sanar De sida Hemos visto Personas paralíticas Levantarse Hemos visto Todas estas Enfermedades Ser de caída O familias Restauradas En el nombre De Jesús Entonces nosotros Así como Pedro Y Juan Hablaban con certeza Dice Y entonces Viendo el denuedo De Pedro Y de Juan Y sabiendo Que eran hombres Sin letra Y de vulgo Ellos Ellos se quedaban Atónitos Se quedaban asombrados Pero es que esta gente No ha estudiado No ha estudiado En tal En tal Escuela teológica No conocen No son igual Que nosotros Pero si tenían Al Espíritu Santo En su vida Tenían El encuentro Porque mira Lo que dice Demás Se maravillaban Y le reconocían Que habían Estado Con Jesús Cuando tú Y yo Tenemos un Encuentro Con Jesús Todo el Ámbito Que está A nuestro Alrededor Cambia Todo Nuestro Alrededor Se transforma Pedro Era testigo De este Encuentro Con Jesús Cuando fue Y caminó Sobre las Aguas Él le dijo Bueno Si eres Jesucristo Yo quiero Ir para allá El Señor Jesús Le dijo Véngase Véngase Y él Caminó Sobre las Aguas Y desde Ese mismo Encuentro Allí Cuando se Encontró Con Jesús Él Caminó De la De la Mano Con Jesús Y hubo Una Transformación En el Corazón De Pedro Pedro Y Juan Sabían Esto Y acá Podemos Testificar No nos Tenemos Que ir Tan lejos Hombres Acá Que eran Borrachos Eran Ladrones Mujeres Que eran Chismosas Eran Peleadoras Ahora Tenemos Ese Encuentro Con Jesús Y ahora Ya no Somos Chismosas Ya no Somos Peleadoras Ya no Somos Borrachos Ya no Somos Alcohólicos Ya no Somos Llaman Siervos De Jesucristo Porque hemos Tenido Ese Encuentro Con Jesús Tu querido Amigo Quieres Tener Esta Transformación Ven Y Encuéntrate Con Jesús Porque Ellos Reconocían Dice Y le Reconocían Que habían Estado Con Jesús Es el Mejor Encuentro Que tú Y yo Podemos Tener Dice Ahora El Versículo 14 Y Viendo Al Hombre Que había Sido Sanado Que estaba En pie Con ellos No Podían Decir Nada En Contra Porque El Diablo Tiene Que cerrar Sus Labios Cuando Ve Que Jesucristo Está Enfrente Cuando La Maravilla De Dios Está Enfrente Cuando El Testimonio De La Sanidad El Testimonio De La Transformación Está Enfrente Solamente Al Diablo Le Queda Cerrar Su Boca Y Bajar La Cabeza Porque El Diablo Es Solo Un Imitador El Diablo No Tiene Autoridad Cuando Llega El Señor Jesucristo Eso Es Lo Que Tú Y Yo Tenemos Que Hacer Y Tener Mira Cuando La Mujer La Hija De Jairo Fue Sanada Y Ella Fue Sanada Por Ese Encuentro Que Estuvo Jairo Y Jesucristo Ese Encuentro Jesús Le Dijo Jairo Mi Hija Mi Hija Está Enferma Y Al Momento Vinieron Aquellos Sirvientes De Jairo No Moleste Más al Maestro Tu Hija Está Muerta Y El Señor Jesucristo Le Dijo ¿Tú Crees Que Ella Puede Ser Salva Si Señor Yo Creo Bueno Véngase Y El Señor Sanó A Su Hija Entonces No Hay Mejor No Hay Mejor Situación No Hay Mejor Cosa Que Nos Pueda Pasar En Nuestra Vida Que Ese Encuentro Con Jesucristo Y Seremos Transformados Que Dios Te Bendiga Y Que Dios Te Guarde Que Dios Bendiga A todos Los Hermanos Que Nos Pueden Ver Y Oír En El Nombre De Jesucristo Estamos Estudiando Hechos Capítulo 4 Verso 15 16 Dice Entonces Les Ordenaron Que Saliesen Del Concilio Y Conferenciaban Entre Si Diciendo Que Haremos Con Estos Hombres Porque De Cierto Señal Manifiesta Ha Sido Hecha Por Ellos Notoria A Todos Los Que Moran Jerusalén Y No Lo Podemos Negar Alabado Sea El Señor Jesucristo Bien Amigo Y Amiga Como Todos Los Días A Ustedes Le Presentamos A Jesucristo El Salvador Al Señor Jesucristo El Salvador El Problema En Cuestión Acá Simplemente Radica En El Nombre En El Nombre Para Los Judíos El Nombre De Cristo Fue Un Problema Quizás No Quizás Sino Para Hoy Día El Nombre De Jesucristo Sigue Siendo Un Problema Los Judíos De Aquel Entonces Reconocían Que Cristo Hacía Señales En Juan 11 47 Los Judíos En El Concilio Dijeron Que Vamos Hacer Cuando Jesús Resucitó Lázaro Que Vamos Hacer Porque Este Hombre Hace Muchas Señales En Este Otro Concilio Dijeron Lo Mismo Hay Una Evidencia Hay Una Señal Contra Una Evidencia Clara Nadie Puede Refutar Dice Segunda Corintios 13 8 Nada Podemos Decir O Hacer En Contra De La Verdad Sino A Favor De La Verdad Aquí Dice La Biblia Que Ellos Le Dijeron A Los Apóstoles Sálgan Un Momentico Y Ellos Conferenciaban Que Tipo Según Crescente 10 13 Dice Que Esa Clase De Conferencia O La Conferencia De Los Necios Es Nocivo Desvarío Y Vaya Que Fue Un Desvarío Que Ellos Sostuvieron Porque La Conclusión Fue Vamos A Decirle Que No Prediquen Más De Ese Nombre Amigo Y Amiga Yo Sé Que Históricamente Para Los Disípulos Para Los Apóstoles Para Esos Predicadores Se Le Fue Un Poco Difícil Mencionar Al Nombre De Jesucristo Porque Porque En El Tiempo De Ellos Habían Muchos Dioses Como Cuando Pablo Predicó En Atenas Habían Dos Corrientes Filosóficas Allí Los Epicurios Y Los Estoicos Y Cuando Pablo Llegó Atenas Su Espíritu Se Narra Decía Viendo La Super Ultra Idolatría Que Había En Atena Había Creencia De Muchos Dioses Y De Muchos Nombres Como Hoy Día Hay Muchos Nombres Que Están Muertos Están Podridos Y No Salvan El Único Nombre Que Salva Es El Señor Jesucristo Pero Hay Una Gran Diferencia Los Griegos Que Tuvieron Muchos Nombres Cuando Pablo Presentó Jesucristo Hubieron Hay Hubo Una Gran Diferencia Entre El Nombre De Jesucristo Y El Nombre De Todos Esos Dioses Cual Fue La Diferencia Que Ningún Idólatra Hasta Ahorita Ningún Idólatra Ha Presentado Una Evidencia De Que Esos Dioses Hayan Hecho Un Milagro O De Que Esos Dioses Lo Hayan Cambiado O De Que Ellos Tuvieron Una Relación Personal Con De Que Tuvieron Un Encuentro Personal Con Su Dios Con Nuestro Señor Jesucristo Y Ahorita Te Ofrecemos A Jesucristo Tengo Un Encuentro Con Él Y Serás Salvo Tú Y Tu Casa Dios Te Bendiga Y Dios Te Guarda Gloria a Dios Continuamos con este tema maravilloso Pedro y Juan ante el concilio estos grandes apóstoles pues el Señor les comisionó un gran trabajo fueron los apóstoles que recibieron ese poder glorioso que el Señor les dijo que se lo daría después que él se fuera y aquí vemos a Pedro y Juan que el Señor los usa de una forma maravillosa dándole ese beneficio a través de ellos a ese paralítico gloria al Señor los versículos que me corresponden versos 17 y 18 dice sin embargo para que no se divulgue más entre el pueblo amenacémosle para que no se hable de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús que cosa tan tremenda es esto nosotros sabemos amados hermanos que ni con amenaza ni con nada nos podrán detener de hablar este este glorioso evangelio que Jesucristo nos ha comisionado para que lo hablemos gracias damos al Señor que cuantas amenazas y cuantas cosas le hicieron a nuestro pastor cuando llegó aquí a Guanare cuantas veces lo pusieron preso para que él dejara de predicar el evangelio que ha llegado aquí a Guanare y a los cinco continentes y que ya tenemos 50 años estamos cumpliendo 50 años esta organización y entonces quiere decir que este evangelio no es de los hombres esto es de Dios Dios nos ha ordenado para que prediquemos esta palabra sin temor y sin miedo sin nada Pablo le decía a Timoteo que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio estos apóstoles recibieron esas amenazas terribles porque el pueblo había sentido mucho celo terrible celo la que hay gente religiosa y no querían que los apóstoles siguieran predicando el evangelio pero fíjense lo que sucedió ellos ahí más adelante van a decir lo que ellos sintieron ese poder glorioso que ni aún ni con amenaza ni con nada podían detener a ellos de predicar el evangelio de Jesucristo que Dios los bendiga y Dios los guarde gloria a Dios que Dios les bendiga y Dios les guarde me corresponde los versículos 19 y 20 dice más Pedro y Juan respondió diciendo juzgad si es justo delante de Dios obedece a vosotros ante que Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído damos gracias al Dios Padre que nosotros también hemos tenido el privilegio de ser amenazados así como nuestro hermano Pedro y Juan yo hablo de mi lo personal en el año 1996 cuando el Papa Juan Pablo II fue a la quebrada en una reunión que teníamos allí me dijeron ahora Rafelito que va a hacer usted yo predicar el evangelio y por qué pues no porque ahora viene el Papa y le dije yo y no y no ajá yo no puedo dejar de decir lo que yo he aprendido a través de la predicación del evangelio que hace ya muchos años llegó a la quebrada yo no puedo hoy cerrar la boca porque es la oportunidad elegante de la misión uno aquí de la quebrada de nosotros anunciar ese poder del evangelio no podemos callarnos la boca porque si yo me callo las piedras van a hablar hermano doy la honra y la gloria al señor que por no heme callado fui llamado a una reunión muy extensa y yo conté más o menos como 300 sacerdotes y como 500 mongas y me pusieron en la mitad y yo allí predicando desapareció muy alegre muy contento porque yo veía que un lente aquí decía Vaticano y otro a la izquierda decía CNN y decía yo me están viendo en el mundo y yo miraba predicaba y miraba alabando y glorificando al señor yo pienso y creo que yo estaba como Pedro y Juan en ese momento estelar cuando los grandes de aquel lugar le preguntaban y lo amenazaban yo dije también yo en este momento Dios me está honrando por primera vez me están viendo en el mundo pero a través del evangelio y no me puedo callar la boca porque sabemos y entendemos que podemos decir como Dios Pablo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree yo entiendo y comprendo que haberán amenaza y venga la que venga por eso Pablo digo sea que vivamos o sea que muramos del señor somos hoy más que nunca en este planeta tierra la iglesia está viviendo el tiempo estelar de anunciar ese poder del evangelio porque no queda otra porque el único medio de comunicación para ir al cielo se llama el evangelio y quien puede creer si nosotros nos callamos ayúdenos al señor que la iglesia cumpla lo que diga como digo Pedro y Juan ayer hoy lo digamos nosotros no nos podemos cansar de decir lo que hemos oído y lo que hemos visto que Dios me le bendiga y que el señor me le guarde Gloria a Dios que Dios nos bendiga me corresponde Segunda de Reyes capítulo 4 verso 15 dijo entonces llamarla y la llamó y ella se paró a la puerta esta mujer recibió esta recompensa por su grande generosidad vemos que esta mujer pudo entender que este era un gran varón de Dios y que bendición hermano cuando nosotros podemos servirle a los siervos del señor viene la recompensa de parte de Dios una cosa veo yo aquí en este capítulo que estamos escurriñando que de este joven que fue con un joven con una visión bien clara pudo entender que esta mujer no tenía hijos y de paso que no tenía hijos su esposo ya estaba viejo verdad entonces él pudo entender que esta mujer tenía una necesidad en el hogar yo pienso hermano que un niño en el hogar es una bendición y vemos como aquí hermano él pudo con esa visión tan amplia pudo entender y él manda a llamar a la mujer el profeta manda a llamar a la mujer y ella se paró la puerta esperando hermano para que con qué propósito le había llamado bendito sea el nombre del señor vemos aquí hermano quiero leer en hebreo capítulo en hebreo capítulo 6 verso 10 dice porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras de amor y trabajo que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndole aún que bendiciones cuando nosotros podemos servir a los siervos del señor verdad no ahorita pues no viendo la necesidad sabemos que el que puede suplir para nuestra necesidad es Dios y que él no nos va a quedar mal si tú comparte lo que tienes con aquel que padece necesidad crea lo que Dios te va a recompensar esta mujer fue recompensada de parte de Dios porque él nos tuvo hermanos vemos como esta mujer tuvo una una dedicación con aquellos siervos del señor prepararle un aposento ponerle todo a la comodidad de aquellos grandes siervos de Dios hermanos porque entendemos que cuando nosotros servimos a los siervos de Dios no estamos sirviendo al hombre estamos sirviendo a Dios y un día del señor va a recompensar eso quizás ese poquito que tú has hecho Dios te lo va a recompensar en grande que Dios te bendiga y Dios te guarde Dios me los bendiga y Dios me los guarde a mí me corresponde segunda de Reyes 416 y dice y él le dijo en el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y ella dijo no señor mío varón de Dios no hagas burla de tu sierva aquí vemos como esta mujer dudó un poco porque ella ya hemos escuchado que su marido era viejo verdad y esta mujer dudó un poco porque ella se fue más a las posibilidades materiales pensaría mi marido es muy viejo como es posible que podamos tener a estas alturas un hijo verdad pero también más adelante vemos como el señor le dio su hijo porque las promesas que el señor hace él las cumple y la palabra del señor dice que ni siquiera un vaso de agua que nosotros le demos a uno de sus siervos o a una persona necesitada no tendrá no quedará sin su recompensa entonces vemos como esta mujer fue recompensada aun cuando ella dudó ella fue recompensada por el bien que ella le había hecho al siervo de Dios por mandar a hacer ese aposento de cuatro paredes y mandarle a poner su cama su silla y su mesa y su candelero entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a toda buena obra y tenemos que estar firmes creyéndole al señor porque cada una de las promesas que el señor nos ha prometido a su tiempo él las cumplirá Dios me los bendiga Dios les guarde que Dios me le bendiga y Dios me le guarde a mí me corresponde segunda de reyes 4 18 sigue bendita su palabra y el niño creció pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los cegadores gloria a Dios aleluya aquí podemos entender la palabra la profecía de Eliseo con esta mujer debido a su servicio a su colaboración y a su estancia gloria a Dios aleluya el niño creció pero el niño se sintió mal gloria a Dios aleluya esta reflexión nos llama aquellos padres que no comparten casi con sus hijos mayormente los hijos cuando ellos se sienten mal corren a la madre pero este niño corrió a su padre que nos quiere decir el señor esta mañana aquellos padres que no tienen tiempo para sus hijos acoten ese tiempo atesoren ese tiempo porque el señor aquí recompensa a esta mujer por su servicio su colaboración algo le faltaba a la vida de esta mujer y era un hijo el señor le dio esa felicidad a esa pareja pero ellos no atesoraron esa promesa que el señor les dio que de ser un hijo por eso tenemos que aprender tantos padres como madres que nuestros hijos son importantes que ese es el fruto que queda aquí en nuestra tierra y es la promesa más grande que el señor nos da que Dios me le bendiga y Dios me le guarde aunque usted no lo crea aunque la promesa tarde la bendición va a llegar si Dios ha dicho que viene abundancia para Venezuela viene abundancia para vamos a creerle a Dios me corresponde al versículo 19 y dice así y dijo a su padre ay mi cabeza mi cabeza y el padre dijo a un criado llévalo a su madre aquí vemos a este niño un niño que fue enviado de parte de Dios un regalo de Dios para esta tsunamita conjuntamente con su esposo este niño vino a partir de la profecía que dio el profeta Eliseo a la vida de esta mujer y es aquí donde este niño le hace conocer a su padre de que le dolía la cabeza le dice mi cabeza mi cabeza y su padre lo manda a su madre con un criado y es allí donde su madre lo tiene en sus piernas en sus brazos hasta el mediodía y es allí donde muere esta mujer se encontraba en un momento fuerte en un momento difícil porque que más que peor dolor de una madre sino el de perder a un hijo el de perder a su propio hijo porque era único este único hijo y este aquí se encontraba esta mujer confundida no sabía qué hacer y esta mujer este se preguntaba y decía yo no pedí a mi hijo yo no pedí yo no le pedí a Dios que me diera un hijo fue el profeta que dio esa profecía esa palabra sobre mí sobre nosotros de que íbamos a tener ese hijo y tal vez ella se preguntaba si yo no le pedí a un hijo y Dios me lo dio para que me lo daría para que después me lo quitara ella se encontraba confundida no entendía y así como esta mujer hoy en día se encuentran muchas personas tal vez los que nos están oyendo los que nos están viendo se encuentran confundidos yo no le estaba pidiendo hasta a Dios Dios me lo dio y me lo quitó pero la palabra de Dios dice que todo lo que sucede bajo el cielo es por el propósito de Dios es porque Dios lo sabe es porque Dios lo permite así que si nosotros estamos pasando por momentos de dificultad por un momento de tristeza tengamos confianza en el Señor ¿sabes por qué? porque tú que me estás escuchando tú que me estás oyendo el propósito que Dios tiene contigo y que Dios tiene con cada uno de nosotros ese propósito no va a terminar en tristeza no va a terminar en problemas no va a terminar en tribulación ese propósito va a terminar en bendición ese propósito va a terminar en victoria pero para que ese propósito se cumpla tenemos que pasar por momentos fuertes solamente que nos agarremos de la mano del Señor y vamos a ver la bendición la victoria que Dios le bendiga y que Dios le guarde Amén yo los invito a creerle a Dios vamos a creerle a Dios porque el padre de ese muchacho porque no agarró el muchacho cuando el muchacho le dijo mi cabeza mi cabeza se me revienta mi cabeza el dolor porque no le hizo una oración porque no le puso la mano en la cabeza y reprendió el demonio de insolación porque no reprendió ese demonio de muerte que había en el muchacho un viejito aguado que no tenía ninguna comunión con Dios no tenía ninguna relación con Dios la mujer custodio la mujer mis amados hermanos amaba más al profeta que a Dios y cuando le dice el profeta de parte de Dios vas a tener una bendición te va a venir no yo no creo mi marido está viejo mire vamos a creerle a Dios Dios nos está diciendo que viene abundancia para Venezuela que vamos a salir de la crisis vamos a tener todo lo que antes teníamos y aún mucho más vienen días de gloria para Venezuela que no seamos nosotros como esa pareja mis amados hermanos que teniendo la promesa de la bendición no le creyeron a Dios y el Señor dijo no me creyó le voy a dar al muchacho pero se lo voy a quitar por un rato se lo voy a quitar por un poco de tiempo para que sepa que hay que creer a la palabra de Dios hay que creerle a Dios vamos a creerle a Dios usted que me está escuchando este es el momento de reconciliarnos con Dios si usted es esa persona que siempre está dudando de las promesas de Dios vamos a pedirle perdón a Dios aviéntese la mano sobre el corazón conmigo y vamos a hablar con Dios inclina tu cabeza cierra los ojos orar es hablar con Dios diga conmigo Dios mío Dios mío dígalo fuerte Dios mío Dios mío en este momento humilde como un niño humilde como un niño yo vengo a ti Señor a pedirte perdón cada vez que he dudado de la palabra de Dios de las palabras de los siervos de Dios tú has dicho Señor que viene abundancia sobre Venezuela cuando hay mucha gente que no lo cree perdónale Señor por no creer a la promesa de Dios que viene abundancia y abundancia grande Señor Jesús hace dos mil años tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario y fuiste sepultado tú diste tu sangre para alabar nuestros pecados resucitaste al tercer día subiste a los cielos subiste al cielo estás sentado y estás sentado a la diestra del Padre a la diestra del Padre intercediendo intercediendo por nosotros así como intercediste así como intercediste colgado en el madero colgado en el madero perdónalos Padre perdónalos Padre porque no saben lo que hacen porque no saben hoy recibo tu perdón recibo tu perdón Señor Jesús yo te invito entra a mi corazón entra a mi corazón y quédate en mi corazón y quédate en mi corazón para siempre para siempre escribe mi nombre escribe mi nombre en el libro de la vida lava todos mis pecados lava todos mis pecados con tu sangre con tu sangre yo te recibo yo te recibo como mi salvador como mi salvador Aumenta mi fe, tú has dicho en tu palabra, que todo lo que pidamos al Padre, en el nombre de Jesús, el mismo Jesús lo hará, nosotros pedimos hoy, el perdón de nuestros pecados, y pedimos Señor, que vean, vengan días gloriosos, sobre toda Venezuela, días de abundancia, días de gozo, días de felicidad, cuando nuestros hermanos y paisanos venezolanos, que han salido de Venezuela, buscando mejor horizonte, que regrese y encuentre a una Venezuela, Venezuela, próspera, floreciente, con trabajo para nuestros profesionales, que se fueron buscando mejor vida, en ninguna parte será mejor que aquí en nuestra patria, y así como se fueron, regresen, gozoso, a disfrutar de la Venezuela bonita, próspera, que tú nos vas a dar, ayúdanos a creer Señor, salva mi familia, salva mis amigos, Injértame en la familia de Dios, dame el gozo de la salvación, oh gloria a Dios, Dios mío, recíbeme como tu hijo, para siempre, gracias Padre, ya no estoy solo, En este planeta, que gira y da vuelta, alrededor del sol, yo tengo un hogar, Tengo un hogar, bello hogar, bello hogar, más allá del sol, en la patria celestial, tengo hermano, arriba en el cielo, y en todas las naciones, gracias Padre, por haberme escuchado, por haberme salvado, soy tu hijo, para siempre, yo pertenezco, Yo pertenezco, a la familia de Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, y amén.